Se desarrollará el tradicional pesebre viviente frente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Esta actividad emblemática que se celebra cada año en Maipú, es una manera de sumar las voluntades de los vecinos de la comunidad para festejar y conmemorar el nacimiento de Jesús. A continuación, la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos brinda los detalles. Y así estamos con la realización de lo que va a ser el pesebre viviente, que es una tarea que viene de años en nuestra comunidad y que a la gente le gusta muchísimo compartir este momento natalicio de la natividad de Jesús. Así que bueno, es la alegría, la esperanza para toda la comunidad que la vamos a ver representada con personajes del tradicional pesebre, representado por familias maipuenses, por los niños. Es una actividad conjunta con el Jardín Estrellita, con el Centro de Día y con el Jardín Presbítero Mauro Golé. Así que de ahí saldrán los pastorcitos, los ángeles, los diferentes familias que se ofrecen para hacer el rol de María José y su bebé, apenas nacido también de niño Jesús. Así que bueno, es una alegría poder confluir con la comunidad, con esta parte de la comunidad en esta festividad del natalicio de Cristo. La fecha es el día 22 de diciembre a las 21 horas. Luego de la misa ordinaria que realiza el padre Ricardo Fraschia, se empieza a desarrollar el pesebre aquí en la plaza, ahí en el sector de la fuente, al lado del arbolito va a estar la casita del pesebre. Y bueno, cada uno en sus roles, también están invitadas la comunidad vasca que va a desarrollar su danza, la sociedad italiana con el grupo también de danza para desarrollar una danza y el grupo estable de la Secretaría de Cultura de Folclore que también en el momento, que es el festejo, después de que nace Jesús, como que la comunidad festeja y por eso danzan estos grupos de la comunidad y de esta forma vamos amalgamando, como siempre se vino haciendo, a la comunidad con este festejo. Y después el 23 tenemos el recorrido por los geriátricos, por el centro de día, del Papá Noel que se hace conjuntamente con Acción Social y Grupo Envión. Así que también estamos con Papá Noel el 23. En horario de la mañana va a ir a las instituciones y va recorriendo la calle hasta llegar a los diferentes destinos donde llega. Y ahí va a estar también el grupo de Laureano Blanes Nueva Siembra que va a tocar los villancicos en estos lugares donde llegará el Papá Noel. Una actividad completa para cerrar el año y como lo viene haciendo la Secretaría de Cultura, lo importante acá es dar una continuidad a todo aquello que hay, que la comunidad le gusta, que la comunidad quiere. Y bueno, y por ahí empezar a pensar en enero como plumerear un poquito, es decir, reestructurar cosas que son muy buenas pero que por ahí a veces decaen y buscar una nueva imagen, una nueva creatividad para desarrollarlas. Ángel Faría se incorporó el día martes, así que bueno, hoy está con el Bibliomóvil acompañando a las chicas de Biblioteca Municipal en el cierre de Llamahuida. Así que bueno, estamos justo también todos los cierres, agarramos para que, bueno, ir presentándonos también en las diferentes comunidades educativas quienes vamos a estar a cargo en la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú durante este periodo de Matías Rapalino.